¡Aplausos! 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 Repetirle al mundo entero yo, yo soy minero. ¡Sí, señor! Don Miguel, cuando usted quiera. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el soñón de una taranta. Quiero darle al mazo pa' cantarle mientras garbillo. Y al compá del marro quiero repetirle al mundo entero yo. Yo soy minero.